¿Qué diferencia del flamenco al peruano? Entonces, bueno, cascón flamenco ¿Qué diferencia del flamenco al peruano? obviamente el bordoneo, las cuerdas tiene dos cuerdas con forma de hiriega que suben de abajo hacia arriba o sea, abriéndose hacia arriba tienen un alma adentro que hace que esas cuerdas queden siempre en contacto con la madera se las puede asordinar o soltar un poco más de acuerdo si poniéndole cinta de papel por dentro entonces, pegándolas a la madera con cinta o sacándole la cinta acá ya están controladas con un poco de cinta en ese sonido se escucha bien la cuerda después, bueno un buen grave también y bueno, vamos a grabar un par de ritmitos flamencos acá en el bajo 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 y ahora también acá en el bajo acá en el bajo Gracias por ver el video Hicimos unas bulerías, después un jaleo, después un tanguillo, después un tango Una diferencia fundamental que tiene el flamenco al peruano Es que el peruano tiene un timbre bien oscuro Bien quizás pariente de nuestro bombo legüero Como para hacer cosas folclóricas o afroperuanas obviamente Y el flamenco al tener la bordona por dentro Puede también reemplazar a veces el sonido de una batería O pensar en ritmos de batería pasados al cajón como tocados más acústicos Entonces por ejemplo Todo este trabajo se llama golpe fantasmas o golpes de relleno Que es como una llevada así fue la del hi-hat o del charleston de la batería Rellenando toda la batida del ritmo que estamos haciendo O sea el ritmo en sí es solamente esto Todo lo otro era relleno Y Eso es lo que importa en el ritmo Pero lo que me permite el tener la bordona por dentro Es todo ese trabajo de como de auto acompañamiento Como si pusiera un shaker tocando junto con ese ritmo Después también con algunas técnicas pasadas de a veces de las congas O mismo de los dobles golpes de batería al cajón Este movimiento Para los movimientos dobles Bueno los flams O apoyaturas graves, agudas, mezcladas Las ráfagas O grupetos Este rubimiento Que viene del derbaque árabe Y por suerte bueno La tapa se la vanca Responde a todos los efectos que le estamos haciendo Otro que está bueno Es con el pie ir cambiando el pitch del grave Y a ver si sale este Y a ver si sale este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!